Un amante quiero ser yo para ti en todos los aspectos. Un amante es más que decir, esta noche la pasa contigo y mañana no. Un amante no es solo un juguete, es más que eso. A un amante tú le puedes pedir el tiempo. Te lo da sin reprochar, pero preguntando, ¿qué hice? Un amante es lo que tú pides que sea. Si quieres a alguien con quien llorar tus penas, ahí estará disponible para ti 24 horas del día. Si necesitas desahogarte con alguien, ese amante se vuelve tu confidente. O si necesitas solo hablar, se convierte en tu amigo o tu amiga. Un amante es mucho más que solo diversión. Un amante suele ser fiel con quien está. No solo es la otra o el otro, es más que una traición, es más que un suspiro. Es simplemente el cariño con todo. Y las seis letras que lo forman. C de compasión, A de amor, R de risas y de ilusiones. También, por supuesto, una O de así como podrás darte cuenta. Un amante es algo leal, es algo paciente y tierno, comprensivo y obstinado en ocasiones. Un amante es más que un plato de segunda mesa. Un amante quiero que seas para mí, porque yo para ti siempre seré tu amante, o lo que tú quieras ver en mí. Un amante seré eternamente yo, tan solo, para ti. Un amante. Un amante. Un amante. Gracias por ver el video.